de qué se trata el día de hoy re que hola bebé diles el día de hoy es un vídeo dirigido a mí ricky si bebé no te espantes mi niño ya te peiné ya tenga niates otra vez mi hijo no te digo pues que no te dura ti el peinado mi hijo no te dura el peinado mi hijo hoy no dile ricky el día de hoy yo soy el protagonista de este vídeo saluda ricky diles el día de hoy tengo una cita con mi veterinario de le ricky como que ya sospecha mi niño el día de hoy mi ricky tiene vacunas el día de hoy es viernes viernes citó ya se nos llegó otra vez gracias a dios el fin de semana y pues mi ricky este déjenles doy la cara para platicarles feliz viernes citó tengan todos ustedes primero que todo mi ricky me mandaron una este por correo un papel que necesita dos vacunas y que también necesita el examen para saber si no tiene lombrices o la lombriz porque si ustedes no saben si ustedes tienen mascotas necesitan estar en reglas sus vacunas hacerles ese examen de la lombriz porque aquí o donde sea si tú no vacunas a tus perritos se mueren y de repente es que le pasaría el perrito porque se moriría empezó haciendo como así del del baño haciendo como con sangre o haciendo así pues es esa la razón de que tú no le has hecho el examen tal vez tiene la lombriz esa que los acaba los termina tal vez este nunca los has vacunado también necesitan sus vacunas yo cuando nos trajimos a ricky a la casa lo yo yo lo llevé al veterinario lo registré tú desde tener un veterinario porque así tú lo llevas y te checas que existen al corriente todas sus vacunas y ya él va a estar registrado y en ese veterinario y es como los niños en el pediatra ellos te van a andar mandando la notificación cada que él necesite algún examen alguna vacuna cualquier cosa y mi ricky ya está registrado ahí desde que no lo trajimos a la casa pues nosotros lo llevamos y pues por cierto pues ya traeba sus vacunas de recién nacido así que ahorita no no ha necesitado mucha vacuna pero ahora sí dijo ya necesita su cita sus dos vacunas y pues ahorita vamos a llevarlo a la vacuna tener animalitos mascotas no crean que es fácil ni es económico tampoco es como un niño también tienes que estarlo cuidando de sus vacunas de todo de todo no crean que dice hay me encanta los perritos quiero un perrito no es una decoración para tu hogar un animalito no es como que ahí se me antojó no es como que un juguete de que hoy lo quiero mañana no de que lo quiero pero ni le hago caso ni lo atiendo ni lo vacuno ni ni nada no un animalito una mascota es como un niño también necesita su cuidado todo estar al corriente si no quieres que de un día ya amanezca fallecido verdad y bueno estoy esperando un poquito que pase porque es a las 10 el último acompañar también hace a las 10 y ahorita en un ratito llegamos así que todavía hay tiempo les estaba editando blog porque llegando atrasada este ayer me ocupe todo el día y ando un poquito atrasada y creo que hoy también va a ser un día con cosas que hacer pero pues ya se nos llega el fin de semana el fin de semana hacemos el resto de los pendientes pues si en eso andamos en la editada así que más al ratito nos vemos ahí en el vet en el veterinario con las orígenes como se ve allí no se le ven las puras orejas ese es su lugar favorito de él porque porque le encanta estar de chismos y tú le encanta estar cuidando quien pasa si pasan otros perros ladrarles ese es su lugar favorito la ventana deje les muestro el día de hoy cómo está el clima en lo que bueno está lista de hoy nos amaneció no volado está nublado estos días así ha estado como que nublado chispeando brisita no lluvia lluvia sino que como brisita nada más y ahorita mis plantas es como mejor están porque ya no hace tanto sol tanto calor porque si miren no sé si pueden apreciar esa que es la que le da más sol está como hasta amarillenta quemada y está que si recibe sol pero no todo el día está como más frondosa y está está como más ceniza si ven y es por lo mismo que les digo del sol está como más quemadita está pero ahorita se están poniendo más bonitas porque ahorita el sol ya no está igual de fuerte miren a esta lo que le hice en vez de cortarle las guías se la subí para arriba y no sé si aprecian miren se la subí para arriba para que se fueran entrevenando aquí para no cortárselas me daba pesar cortársela dije qué tal que si se las hecho para arriba miren aquí está otra ya colgó para abajo y este año pues ya no me arrastraron es que me arrastran y después me junta mucha basura ahí y se mancha el piso y eso fue lo que hice y ahorita la maceta la tengo ahí porque la tengo regando para que como es la maceta está como pura raíz la pongo en una cubeta con agua para que absorba mucha agua la raíz y esté bonita porque ya se me estaba marchitando pero si les muestro mi jardín ya no se los había mostrado qué bonitas están las flores ahorita como les digo por el clima está hasta que se cae de flores mire nada más qué belleza está divina está también miren la guía que larga pero el sol miren como si le alcanza a quemar ahí y pues éstas ya van más para allá que para acá ya están bien amarillas pues ya ya no es tiempo ya ya se amacizaron ya echaron semilla y la matita de chile aquí sigue no se vendió no se vendió la matita de chile pero le estoy quitando todos los rojos antier le quite todos los rojos y miren la dejé pelona no tenía ni uno rojo lo hago para que vaya madurando todos los que vienen para darles tiempo a que los demás también se maduren y eso es lo que estoy haciendo quitándole todos los rojitos y así lo hago y los congeló chicas si ustedes tienen chile todos estos picosos congelen los laven los congelen los así crudos y toda la temporada van a tener chiles así sabrosos yo los congeló porque digo mi esposo que vamos a hacer con tanto chile le dije pues hay que congelar los así crudos y siempre tenemos para una salsita miren los niños así días que vencito me ando colgando las esferas en el las esferas que estaba vendiendo en la yarda aquí en el en la mata de chile pues si ahorita ya ya nos vamos a ir de género y no ya es hora de que agarro mi niño y subo las cosas mi bolsa y todo porque ya se nos va a hacer tarde para las niños siempre quiere ir con nosotros cuando ve que uno se sube al carro hoy si vas a ir con nosotros hoy si vas a ir con nosotros siempre quiere decir hoy si vas mi niño hoy si vas mi niño no más que si se estresa porque no lo tengo acostumbrado a como toda mucha gente le gusta traerlos cada que sale en sus carros yo no no lo tengo acostumbrado a llevarlo en el carro y se pone bien nervioso se pone bien nerviosito cuando lo llevo así como a un lado le da la temblorina y se me estresa lo debo de acostumbrar yo sé un poquito más a andar como en movimiento pero pues como uno siempre anda a la carrera yo siempre ando ocupada chicas siempre ando a la carrera que corro para allá que corro para acá y pues pues no hay chanza pero miren está con sus orejitas bien paradas está con sus orejitas bien paradas mi niño miren nada más como todo un joven grande miren nada más que chulo mi niño ay nada más que tiene sueño lo agarramos a sus horas de dormir ay yo no sé por qué me llevan si yo quería dormir lo miro y le digo a monos mijo a monos y me hace abre la boquilla como que haya todo bien alto sueño te pareces a tu hermana la wendy igual mi amor igual a tu hermana la wendy que dijo yo tengo bien alto sueño y esto baby ricky ricky no creen que mi ricky no entiende no más entiende nada más se entiende por ricky el otro día le andaba hablando a mi esposo por teléfono y digo mi hijo y no hagan de cuenta que yo le estaba hablando a mi niño no puedo decir porque le digo a kevin y él voltea él también es mi niño es tan tierno nombre si ustedes no se han dado la oportunidad de tener una mascotita así de hermosa como mi ricky de cualquier tipo de cachorritos son bien tiernos bien amorosos son un amor los animaditos son un amor eso sí se lo digo un amor sincero y le dieron algo para que se quede allí quieto pero no está bien nervioso no pasa nada bebé te van a decir que estás muy gordo que comes mucho y que si estás comiendo mucho mira si está bien grueso hace un tiempo estaba bien flaco bien flaco que estaba y ahorita está pero bien está bien relleno si están buenas ricky no te van a decir que todo te quieres comer pero se las dejas se las dejas para que se vaya para allá por eso se las puso ahí para que esté ahí lo que pasa, es muy duro ay mi hijo pobrecito lo que pasa eso es muy duro lo que pasa eso es muy duro es muy duro lo que pasa si está bien bueno quiero que así lo que está bien muy duro lo que pasa sí quiero que así quiero que así venga Muy bien, bebé. Muy bien, mi niño. Ni siquiera gritaste, hombre. Qué buen niño eres, Ricky. Les muestro a mi niño que según le iba a dar sueño, que iba a andar fatigadito, hombre. Mi niño tiene hartas ganas de jugar. Ahorita andaba con el calcetín. ¿Dónde está tu juguete? Te compré juguetitos, mi niño. ¿Para qué andes con el calcetín? No, 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 no. Miren qué bonito se ve allí. Parece parte de la decoración. Ay, mi niño, ¿qué les digo? Que se portó. Ahí les grabé poquito. Les sacaron sangre para ver si no tiene la lombriz esa que les ataca y los puede hasta exterminar esa lombriz fea. Le sacaron sangre para eso, para checar, que no traiga la, la, este, la lombriz, pues esa no me acuerdo cómo le llaman. También le pusieron vacunas y nada que dijo. Bueno, sorprendidas porque ni siquiera hizo un ruido, ningún sonido de que le doliera o que se quisiera quitar o que gruñera. Nada, te portaste como todo un hombre grande, mi niño. Te portaste muy bien, mis chiquitos, te portaste de maravilla. Estaban encantadas contigo que no decías nada, mi niño. Ay, tan lindo que se portó. Tan lindo que se portó. Diles casi le sacan un ojo de la cara a mi madre, pero todo sea porque esté yo bien, sí, mi niño. Todo sea porque mi niño esté bien, ándele. Ya me salió más caro que los hijos. ¿Verdad, Ricky? Ya me saliste tú más caro que los hijos, válgame. Ay, no. Sí me salió cariñoso, no crean que no. ¿Qué es cariñoso para mí? Pues ya casi 200 dólares. Eso es cariñoso para mí, pero no importa. Mientras todo sea porque mi niño no se me enferme, esté saludable, eso no importa. Seguimos trabajando, ¿verdad, Ricky? Seguimos trabajando para mantener al niño. Para mantener al niño porque sale caro. Sale caro. No nomás es detenerlo de adorno, ¿verdad? No nomás es detenerte de adorno, bebé. Ándale. Ve. Tiene muchas ganas de jugar. Trae mucha energía. Le dio energía a la vacuna. Le dio energía a la vacuna, el piquetazo que le dieron a mi niño. Qué bonito se ve ahí, miren. Ay, te ve bien chulito ahí, Ricky. Mira, no más. Ahorita ya llegamos, pero ya nos vamos. Nos vamos a encontrar por ahí con Melanie para ir a comer, ¿verdad, bebé? Ay, ay. Ay, ay, cómo me gusta jugar. Ay. Ándale, corre. Ve. Corre. No, ya no quiero. Ya me cansé. Yo ya no quiero. Ya no quiere jugar el Ricky, dice. No sé dónde me dejaría el otro. Anaranjadito le compré dos, pero me encanta este ruido a él. Ya llegamos. Vamos a sentarnos ya. Y ahorita que llegue, Melanie dice que ya casi llega. Mientras tanto, vamos a agarrar una mesa. El día de hoy, ella nos invitó a comer a Wendy y a mí. Este, y ahorita, pues sí, ya vamos a pasar. Se nos va a hacer como costumbre cada viernes salir a platicar a comer. Vamos a hacer como costumbre cada viernes. Ya, ¡izzan! Ya, creo que la papá es bueno. Creo que es bueno. ¿Tienes buen? Ok, ok, ok. Ay, tú me dices. Ay, tú me dices. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ya llegó Melanie. Nos encontramos aquí con ella. Bueno, creo que voy a pedir esto. Siempre me encanta esta. Chicken and shrimp. Carbonara. Esta está bien buena. Es como el que yo preparé ahí en la casa. Pero me encanta esta. Está bueno. Este también se ve bueno. ¿Qué van a pedir? No sé, todavía estoy viendo aquí en la foto. Yo pedí un sweetie. Wendy hago con limón y Melanie sweetie con limón. Aquí está mi platillo. Chicken and shrimp. Chicken and carbonara. Esta es una pasta que pidió Wendy. ¿De cuántos quesos? Cinco. Cinco quesos. Una pasta de cinco quesos. ¿Y este hija qué es? Es de ravioli de queso. Ravioli de queso. Así que vamos a comer. Aprovechito, con permiso. Bueno, pues ya salimos de comer y ahorita vamos a dar una vuelta por aquí, por TJ Maxx. ¿Andamos? ¿Ya? ¿Te paro ya? Pues aquí andamos en TJ Maxx. Les corté la grabación porque Melanie le llamó a Wendy de que una señora andaba robando en la tienda Ulta. Ahorita que Melanie les platiqué todo el chisme porque ella fue la que le habló al policía. Y ahí está. Y ahorita que nos platiqué todo el chisme. Por eso como que paré el video así porque dije, ¿qué? ¿Quién robó? Aquí andamos en TJ Maxx. Si saben, próximamente mi ver estará cumpliendo. Estará de cumpleaños. Así que vamos a ver qué le encontramos aquí. Y ahorita vamos a ir a otra tienda a buscar a ver qué encontramos. Pero por lo pronto aquí andamos en TJ Maxx. Creo que en su lista de lo que ella quiere para su cumpleaños. Quería una bolsa como bonita pero pequeña. Y andamos mirando. Ay, ¿dónde va el señor? Andamos mirando. A ver si nos gusta algo. Una bolsita así como que esté bien bonita. Como para muchacha, jovencita. Y Wendy todavía anda con el chisme. ¿Qué está pasando? Está platicando lo que está pasando allá. Al ratito me dan y les platica cómo estuvo la cosa. ¿Qué pasó? Están en oferta las mochilas aquí. Bueno, vénganse. Vamos a ver qué hay. Nada más que agarró un carrito malísimo. Malísimo el carrito. Rechina bien feo. Miren estas qué cute. Y miren qué bonitas. Mira, Wendy. Miren. Qué pequeñitas. Están bien bonitas. Miren esta. Ay, Dios. Ay, yo las tomé. Ya las tomé. Ya la levanté, ¿ok? Hay que ir a... Esta, miren. Miren qué bonita. Pequeñita. Como yo ahorita sí ya puedo usar de estas porque ya no tengo niños chiquitos con pañales. Anteriormente, hace unos añitos, ustedes me dieran qué bolsas yo cargaba. Unas mochilones. Pero ahorita ya no, porque ya no tengo niños chiquitos. Ya puedo cargar una bolsa pequeña. Miren, todavía tienen de este estilo. Y hay muchas, muchas bonitas, miren. Estas me robaron el ojo, estas chiquitititas. Ay, yo las dejé todas chuecas. Déjenlas acomodar. Ay, Dios. Así, así estaban. Vamos para acá. Me llamaron la atención estos sets Michael Kors, que ya se nos viene en Navidad y ya están como poniendo sets de regalo. Miren. Ya están poniendo los sets de regalo. Cinturón. Miren, su cinturón con sus hebillas diferentes. Son los estilos que tienen. Igual, esta es negra. Miren. Como. Una bolsita pequeña con su cinturón. $29.99. Acá tienen más, miren. Estas peluchitas, bolsas peluchitas. Miren esta del perrito. La bolsita. Miro un lado, miro a otro lado. Y no sé si sean mis gustos, que no ando de humor, pero nada me gusta. Siento que no hay mucho. Oigan, pues. Hay montones de ropa. Yo según diciendo que no hay mucho. Hay mucho, pero no. Miren esta otoñal. Se ve bonita. Pero no, no me encanta. No me encanta. El día de hoy no, no, no encuentro nada que sea de mi agrado. Ya di mil vueltas. Y le digo, Melanie, mejor vamos a otro lado. Porque simplemente no, no. Como que no me gusta nada. Ay, mire, mire a alguien con un saquito así. Que se miraba bien bonito. Un saquito. Miren qué bonito. Qué bonito el color. Colores otoñales. Negro. O azul. Ese está bonito. Pero no, como les digo nada, me súper encanta para decir, me lo llevo. No. Así que pues, yo creo que ya nos vamos a ir. ¿Por qué no? No encontré nada. Bueno. Ya voy a pagar. Oh, ya voy para allá. Bye. Me encuentro más lo que tienes que me encuentro. Ah, posito. Sí, mira, ya estaba atrás de ti. Ahí, ahí. Ahí voy. ¿Qué ando buscando? ¿Quién sabe? Ay, no, ya mejor me voy. Vámonos. Estamos por aquí tiendiando. El día no crean que está apto para tiendas, pero pues ya andamos aquí. Pues hay que aprovechar. Tren un cupón para una crema gratis. ¿Se compra o no? No. Sí. Creo que sí era. No sé si todavía es válido. Vamos aquí a ver qué encontramos. A veces se encuentran joyas, ¿eh? Eso sí, tienen que buscar muy bien. Vamos de pasadita. Chocamos. Entra por salida nada más. Chocamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? No me gusta. Para que ustedes, qué bonita y los zapatos. Ay no me encanta la ropa de aquí. Ay no. Ay no. Aquí le compré. Mira mi hija. No me gusta. No me gusta. Está bastante interesante. Ya también me gusta. Ya pujó. Ya pujó. No me gusta. 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 Bien. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Ay no. Ay no. No me gusta. No me gusta. Iba a comer. Bien sabroso. Mi niños. Sus chicken fingers. Qué ellos les encanta esto. Créanme que yo prefiero hacerselos que comprarlos porque así yo sé lo que se están comiendo. Sé que es pollo. Ya está papas vengan. A mí les hice las papitas y ahorita sé lo que van a comer ellos. Ahorita voy a hacer el arroz. Ya nada más me falta el puro arroz. Tortillas que tengo. Pero miren salen bien ricos. Recién hechisitos. Nada de pollo congelado. estos los hice yo, de pechuga de pollo no crean que compre la bolsita de pollo empanejado, no siempre les he compartido como los hago, si tienen duda por ahí hay videos ya apenas vamos a comer, ya es tarde ya es tardísimo, y escenas que comimos tarde almorzamos tarde y pues vamos a comer tarde porque no tenía hambre, así quedó el pollito entomatadito y el arroz rojo aquí está, miren así nos quedó, voy a calentar tortillas porque tengo de ayer que hice, todavía tengo, miren pues no, que creen que me dijo Melani le dije va a estar poquito picosita la comida y dijo que chile le chates que chile le chates, le dije pues habanero, que crees que me muera o que y con los ojos bien llorosos de enchilada así te enchilates, es que se me cierra la garganta algo que no saben de Melani es cuando algo le pica mucho se le cierra la garganta no, no más, que es que no está ir hasta tus ojos es que, a ver, déjenme saber en los comentarios quién me entiende cuando le echan tanto chile a la comida no le eché mucho ni está bueno no, no le eché mucho ni se agarra el sabor es que a ustedes les gusta que no sepan nada de chile ya sé a mí poquito sí el valentín el tapatillo sí lo como las salsas de estas no pues sí, sí me gustan las salsas porque están buenas pero es que el alabanero no el alabanero le da un sabor bien bueno si no le puse mucho dijo, ¿quieres que me muera? le dije, ay, no exageres ¿cómo te vas a morir por el chile tú? ¿qué vas a morir por el chile tú? ¿qué vas a morir por el chile tú? ay, es que se me duele la cabeza no, no, pues sí salió picoso ya le sentó a comer pues está, esa es una buena forma de no comer tanto entonces sí ¿quieres que me muera del hambre? no te quieras fue a la carrera de nada no suena la gracia no más que voltealas, pues el chile hace que me duele la cabeza llegué a la carrera no más se dice lo más fácil fue a la carrera estamos calentando las tortillas ay, pero se ve bien rico mira, mira está bien rico pero está picoso no más, pues como dos tortillas yo, ¿verdad? ay, sí como estás mintiendo, ¿qué? dos tortillas, ¿y dónde? en una muela te quedan enjarrados ahí ya sabes que no más yo soy dos oye, no más boca chiquita he estado oyendo de cuando uno anda de novio que se hace de boca chiquita pero ya cuando se casa uno ay, se quiere comer hasta una vaca entera ay, mentiras oye, no más si te comes hasta cinco y ocho no más si te come hasta cinco y ocho Gracias por ver el video.